Cada vez que pienso en ti Es un mundo dulce y bello Porque brilla en tu mirar Una nueva luz de sueño Que me hace comprender Tan rosa que a ti ya de tu amor Es fuego que hará de vivir los dos En un cielo tan azul Fue vaciado al mundo A un rato por mi amor A su visita es grande Que me hace comprender Tan rosa que a ti ya de tu amor Es fuego que hará de vivir los dos Y el milagro vive en tu mirar Trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol y el mundo entero En nuestro amor En nuestro amor Vuelo hacia cualquier caña, hacia un volvido, hacia una brisa extraña Que me hace conmigo, la nostalgia a ti y a la de tu amor Es luego que a la vez viven los dos El milagro vive en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Siento entonces que va a estallar, el sol, el mundo entero en nuestro amor El sol, el mundo entero en nuestro amor Siento entonces que va a estallar, el sol, el sol, el mundo entero en nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias!